A muy tempranedad, a los 13 años, en el año 1973, mi madre fue detenida por oponerse tenazmente a que pase un camino al lago Villarrica. La policía de la época la tomó, le cortó las trenzas, fui detenida y torturada. Allí me golpearon hasta perder una criatura que llevaba en el vientre. Es parte del relato que el alonco de la comunidad Juan Payalef de Cunco presentó frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos. En la sesión sobre la situación de derechos humanos de los defensores del medio ambiente en el contexto de las industrias extractivas en América, la autoridad ancestral aseguró que su familia es parte de quienes son perseguidos durante generaciones por oponerse a la instalación de caminos y estructuras que afecten el ecosistema natural al interior de sus comunidades. Denunciamos a la Comisión un segundo, una segunda carretera que pasa por nuestro territorio. Esto va al lago Colico. Estoy siendo amenazada todos los días que me van a matar, que me van a envenenar, que me van a volver a quemar mi casa. Cuando ellos amenazan que iban a quemar, queman porque ya me han quemado tres veces mi casa. Ese es el temor que nosotros tenemos. Por eso solicitan la intervención del organismo dependiente de la OEA para demandar al Estado chileno la intervención para la entrega de territorios ancestrales, el respeto y la liberación de líderes mapuches procesados por los tribunales, y el retiro de policías y maquinaria empresarial al interior de las comunidades. Peten los derechos territoriales, la libre determinación, vida e integridad de los pueblos originarios, frente a la imposición violenta de megaproyectos extractivos, cese la utilización de la prisión preventiva como herramienta punitiva, liberen de los centros penitenciarios donde se encuentran actualmente recluidos autoridades indígenas. Hoy el Estado dice que actúa conforme a derecho, la comunidad resiste las acciones materiales de intentar avanzar en el proyecto de carreteras en su territorio, y en tanto la respuesta implica entonces la criminalización porque ella estaría actuando contra ese Estado de derecho. Por ahora, Juana Calfunao asegura que mantendrá la resistencia a la construcción de una ruta entre el sector de los laureles de Cunco y el lago Villarrica. Eso sí espera que a través de la demanda de organismos internacionales, sus solicitudes sean escuchadas y los megaproyectos al interior de los terrenos ancestrales sean paralizados. Gracias por ver el video.